¡Suscríbete! ¿Cómo chingan? ¿Cómo chingan? Literalmente por... literalmente es que llegamos a un punto que si vemos una pulga en el TF nos van a decir una actualización para dejarlo en claro y porque sé que hay gente que ni siquiera ve la mitad de lo que hago una filtración o leak no es update, listo, ya te puedo ir pero si quería escuchar el porqué y el contexto de porqué estoy así pues adelante, quédate por cierto, antes que nada gracias a Cold Spud y a Chris por la información de todo este revuelo que ha estado pasando, que obviamente viene de la gringa y pasó a la hispana porque es una que, así como de uff, la ha petao la ha petao puta, aunque a pesar de que no luzca como el que sí sabe, en realidad sí tengo bastante conocimiento sobre cómo funcionan las filtraciones a ver, miren, primero no tengo guión así que estoy haciendo esto a la rabia nomás y también un poco impulsó porque hay que dar un punto de vista diferente, pues esto no es nada para hypearse, pero a ver, démosle ¿Qué pasó? pasa amigo mío, querido gente que sí escucha de que hace dos días se filtró 60 gigabytes de contenido descartado de Team Fortress 2 oficial contenido que estaba pensado sumarse y un chingo de de cosas estamos hablando de centris de mapas sí, escuchaste bien centris estamos hablando de igual personajes femeninos modelaje de armas warpaces descartadas modos de juego alternativos etcétera 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 ahora bien hay que dar un punto diferente porque yo siento que este igual es el punto que muchos no quieren escuchar pero en parte porque saben que es verdad así que pues a mí no me vengan con reglas yo voy a decir lo que pienso qué va a pasar con esta cuestión y mi opinión así que va primero pero es un chingo es un chingo realmente un montón pero que nada tenemos mapas de modos de juego que nunca llegaron y que no vale la pena ni ni mencionar de hecho ni siquiera tienen nombre modelajes de armas alternos por ejemplo podemos ver una sierra del médico más gore esto creo que son simplemente prototipos de cómo hubieran sido las armas en los equipos porque hay una escala con azul y otra roja tenemos puta no sé no sé tipo modo counter no en el tf algo como como el ballon race ese pinche modo juego todo la guiao que no me gusta pero ahora con aviones una especie de de puta que es que esto asteroid 2 biphunter tenemos un mapa de mbm tenemos un mapa de mbm en un bosque aunque esto del de esto yo lo vi en mapas ya retomado no sé ah esto es powerhouse no es tanto cambio un mapa de trainyard esto en realidad no es un mapa esto es la beta de mercenary park y oh 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 que esto que esto que esto oye se había una mujer oh my god oh oye eso a ver ya vamos por partes vamos por partes primero que nada si este es el supuesto prototipo de una sentry nivel 4 sabes que es lo chistoso hace unos días yo yo me imaginaba tipo diciendo oye va a haber una va a haber una una cosa de de sentry nivel 4 o como sería una sentry nivel 4 no sé pues parece que 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 va a decir lo intento pero se nota entonces porque fue descartado bien ahora lo otro es que que esto que esto pa mi que esto a ver para que los que no sepan yo vengo de man vs machine yo cuando empecé en tefe empecé en man vs machine entonces para mí esto creo que es como una especie de sentry buster nivel avanzado u otro tipo de de modelo de enemigo de man vs machine no sé que wea y esta esta en realidad es la brujita de la portada de la revista de hechizos parece que iba a ser como una especie de npc o que la íbamos a poder ver no sé a ver boss no creo bien difícil eso igual me queda igual con la duda sobre cómo hubiera funcionado o no sé hubiera estado interesante conchitumare men amigo que tenían planeado un 2 bowl 2 que iba a ser un capture de flag andate a la mierda este es como 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 2 bowl pero árabe catar no sé no no sé pero este no está tan mal este podría incluso volver y no afectaría tanto me recuerda mucho al mapa de desert de counter ahora qué pasó por qué está esto Alan cómo se filtró esta cosa según los dms de mi compa y mi causita el coldes pues me ha dicho de que la info la pasó un amigo que sabe de programación y anda metiendo un sistema 7x32 intenté buscarlo pero no lo encontré así que sorry call de ahí pero un saludo a tu compa el Alex Araya que igual le aportó información ahora bien no hay una razón oficial o o dicha de por qué se filtró pero tampoco hace falta rebuscar tanto yo creo que se define con solamente una palabra dataminers las personas que son dataminers son personas que se dedican a registrar en los archivos del juego y explorarlos y a ver si se pueden encontrar cosas que por ejemplo no hayan salido a la luz todavía dataminers hay en todos lados aunque hay mínimo aunque sea uno y parece que en TFS había obviamente pero parece que por fin le dio un buen puta hizo de todo este dataminers ah verdad también se filtraron burlas pero cuando vi las burlas honestamente no me han gustado me han parecido bastante simples y eso que el Fortnite tiene burlas simples por cierto hay que hablar de Fortnite acá así que si te quiere ir ya ándate pero es que no se puede no mencionar a Fortnite cuando se habla de filtraciones más aún que yo tengo el conocimiento de esto así que sigamos ¿cómo afecta esto a Team Fortress 2 a comparación de otros juegos? verán en Fortnite lo que se filtra suelen ser skins o cosas que van a llegar al juego en los próximos días que están en los archivos se pueden ver hay un par de gente que la puede usar y cosas así pero pues en realidad no pasa mucho por ejemplo hace poco se filtró la HANA que es esta skin y hace poco está en la tienda y por ejemplo otro juego que sé que también recibe bastantes filtraciones es el Friday Night Funkin Friday Night Funkin como tal en el juego oficial base no suelen pasar filtraciones y la única que pasó bueno los desarrolladores dijeron XD literalmente pero lo que más común se suelen filtrar en Friday Night Funkin son el tema de los mods hay muchos casos y funas de gente que filtra esto a TF yo creo que simplemente no le afecta son cosas que simplemente no podían borrar porque también está el el esto ¿no? ¿quién no ha hecho esto? yo por ejemplo cuando yo tenía como como 10 años y ni siquiera tenía YouTube tenía mi mi compu Windows 7 con el Angry Birds craqueado porque creo que se compraba si se compraba me lo descargaba mi hermano mayor y yo así por por cagón yo le cambiaba los archivos en el en el Paint les ponía un color más brillante más colorido ¿y qué pasaba? de que cuando yo cambiaba esos archivos fue así se migració puta a pedirle a mi hermano que lo instale de vuelta entonces yo creo que eso pasa con TF son cosas que ya han hecho y que no pueden directamente llegar y borrar porque por ejemplo se podría crecer el juego actualmente ¿Suena tonto? sí pero es real yo lo viví así que yo creo que es esto lo que pasa ahora bien ¿qué tenía de razón en el dataminer para filtrar todo esto? pues las razones pueden ser bastantes pero ninguna se ha confirmado realmente y lo que voy a decir son teorías una tenía un BIF con Valve dos era empleado de Valve y se pasó de la raya tres era el típico que tenía un contacto con Valve y pues llegó y lo sacó a la luz así por la cara normalmente donde se suelen ver ese tipo de cosas es en Reddit pero bueno ya se ha empezado la luz así que ya no importa su punto de origen así que da igual ahora bien la parte de la que muchos no quieren escuchar pero todos sabemos que es verdad así que la voy a decir Alan todo este contenido que has mostrado en este video y que anda circulando por las redes sociales va a ser una actualización lo voy a decir de la forma más sutil posible no 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 hacer actualización olvídate de que esto sea una actualización a lo mejor puede salir una que otra cosa que se pueda retomar y que digan no, si puede pasar peola que por ejemplo la brujita esté como NPC en un mapa que vamos a añadir luego o que metamos una warpe que se haya filtrado o que este mapa lo añadamos así para para forma efectiva no sé para el mismo yo creo que es como lo máximo que van a hacer pero sinceramente yo no veo que estos archivos puedan llegar al juego en algún futuro ni en un año ni en 5 ni en 10 ni en 20 ni en 30 aunque probablemente con 30 el juego ya incluso cierre pero probablemente no pero el punto es que no no van a ser actualizaciones olvídense de que esto va a ser contenido que se pueda retomar si está descartado es por una razón confidencial recuerden que Valve estas empresas en las que simplemente mantiene todo en secreto y no muestra ni una hueá y que se filtre todo esto pues es básicamente tanto un descuido de parte de la empresa como también algo que se les escapó y simplemente no le están dando la atención que por ejemplo nosotros le estamos dando cabros estamos hablando de una empresa que es normal grande pero normal no es un indie pero tampoco es gamefreak tienen plata si obvio se va al venir un con juega de plata pero tampoco es gamefreak como para que tengan billones y billones y billones de pesos o dólares así que olvídense de ver todo esto en una futura update simplemente no va a pasar si Valve alguna vez lo pensó bacán si se descartó bacán también da lo mismo bien así que la enseñanza es que si se filtra algo xd sinceramente y no tenéis nada que hacer claro podría ser un vídeo como yo que estoy haciendo que hablando estas tonteras en vez no sé comer pero el punto es que esa es como la máxima de atención que le podemos dar cuántos canales de filtraciones hay en el fornite o cuántas cuentas de filtraciones también hay o en el caso de Friday Night Funkin cuántos leakers despiadados hay que andan filtrando contenido de mods que ni siquiera conocemos en el caso de TF yo creo que no puede ser un caso exagerado como estos dos juegos pero mínimo uno debe haber y si pasó esto pues a ver yo no creo que se filtre la heavy update eso olvídate si la filtran pues chuta recuerda que también con todo este tema de las filtraciones si la empresa no da el consentimiento alguien puede ir a la cárcel y no es exageración en el caso de Fortnite pues si da el consentimiento pero en el caso de Friday Night Funkin pues puta si ya la gente anda fundando a los filtradores pues que quieres que te diga mi opinión final de estas filtraciones es que simplemente xd se filtró porque quieres que te diga si no 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 es la no es la gran cosa no tampoco hay que hacerle 500 videos no en tus tres pinches canales no 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 pa que déjalo así nomás que circule si se vio bacala si no xd y recuerden esto no va a llegar a una utilización a lo mejor puedan tipo reconsiderar una idea y que si llegue pero lo veo muy poco probable de una empresa como Valdo muy poco probable estas filtraciones si son reales pero yo no creo que lleguen para una utilización sinceramente algunas cosas incluso son muy chetas algunas cosas incluso resaltan de por alto el estilo artístico de Tefe y simplemente no creo que lleguen y por ejemplo algunas por ejemplo se ven calcos de otros hay gente que está diciendo que por ejemplo los mapas que se han visto acá son como calcos de Badlands calcos de Badwater calcos o similares y como último dato me sorprende no ver aquí en las filtraciones cosas como por ejemplo cactus canon asteroid pastime que son cosas que estaban pues en beta y lo que han sacado es poco o por ejemplo en el caso de cactus canon y asteroid mapas que están en el juego pero no están completos asteroid creo que si está completo pero no tuvo el contenido que se merece y pues simplemente lo recordamos como otro mapa del montón cactus canon que yo sepa si está incompleto hay zonas del mapa en donde se puede pisar y ni siquiera hay tierra y por ejemplo creo que tú si puedes ver el cielo y hasta el escenario está incompleto me sorprende mucho no ver estas cosas acá pero bueno que se le va a hacer igual son 60 gigas y probablemente lo que hayamos visto acá son solamente 15 y no se crean todo esto en el update y por cierto no porque como esto es un vídeo informativo y porque simplemente quiero dar la otra cara realista de cómo tiene que ver este tipo de cosas en TIFO 3 2 desgraciadamente no tengo ganas de agradecer a las personas que han comprado con mi código de creador en este vídeo y aparte porque es uno de Team Fortress 2 así que para el próximo nos vemos y no se crean estas cosas esto si es oficial y es filtración pero no hacer cosa nueva olvídense bye bye y 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 ¡Gracias!